que para Manuel Caballero era muy importante, que fue la manifestación del 14 de febrero de 1936, sobre el cual hay gran cantidad de testimonio documental. Para él fue el inicio de la democracia en Venezuela, fue el inicio de la sociedad democrática. Ese día, en una ciudad de 300.000 habitantes, 70.000 personas salieron a la calle, se fueron encabezados por el rector Rizquez de la Central y el líder estudiantil que salía de la cárcel, el Jovito Villalba, se fueron al Palacio de Miraflores, lo rodearon y el presidente López Contreras, un militar gómezista, no lo recibió a tiro, sino que por el contrario, les abrió las puertas al Palacio y dijo, ¿qué es lo que ustedes quieren? Le dieron un pliego de peticiones y entonces López Contreras empezó a reformar el régimen dictatorial que él había heredado de su padre político, que era Juan Vicente Gómez. Esa fue la perestroika venezolana. Esa fue la perestroika venezolana. Este es otro personaje que vale la pena rescatar. Mira, un militar que gobernó sin uniforme, de una manera civilista, respetando la constitución, no solamente no fue que dijo, me voy, sino que... Pero fíjate que la Cuarta República lo reconoció... Sí, cuando lo nombró senador. Es que por eso te digo, en Venezuela sí hemos tenido procesos de reconciliación política. Por razones políticas, incluso hasta de cálculo político, pero es una demostración de inteligencia hacer ese tipo de esto. Pero por lo contrario, se recortó el periodo constitucional, no se religió, luego tuvo una posición más polémica cuando quiso ser sucesor de Medina Angarita, pero eso es otra cosa. Pero lo importante es recordar un hombre que tenía una formación militar, de los militares venezolanos en aquella época, el último general en jefe que encabezó una operación militar, que llegó con los 60 echando plomo, y se comportó como un hombre tolerante, abierto, que estuvo dispuesto a revisar la formación que él mismo había tenido. Y fue lo que dice Manuel Caballero, que empezó esa primera apertura política venezolana, que no fue completa, tampoco se instauró un resumen precisamente democrático, pero que con respecto a lo que Venezuela había vivido en las décadas anteriores, fue un importante paso de avance, sin lugar a duda. Vamos a suponer que han pasado 20 años de este momento, de aquí en adelante, dentro de 20 años, y tú estás en un programa de televisión, quizás con un poquito menos de pelo, o el pelo blanco, y quizás con algún periodista mucho más joven que yo. O a lo mejor tú mismo, ¿quién sabe? ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Yo tendría en ese momento la edad de Kiko. ¿Cómo caracterizarías tú este momento político que estamos viviendo? ¿Este momento? A la luz de... Pues digamos, como si tuviéramos entre 20 años. Es muy difícil decirlo, porque no podemos adivinar qué va a ocurrir, ¿no? Pero evidentemente ha habido una... Hay señales de cierta flexibilización. En el ambiente venezolano, en el ambiente social venezolano, en el lado económico y en el lado social. No tanto así en el lado político, pero sí hay un ambiente de... Incluso te diría que hay como una especie de pequeño oasis de calma, ¿no? De paz. Quizás lo que falta es la cordura. Lo que falta es la cordura. Bueno, tal vez, bueno, es una cuestión para analizar. Algunos lo llaman burbuja. A lo mejor es una burbuja. Yo creo que aquí hay muchos elementos de una burbuja económica que el país está gestando, porque tiene una tasa de cambio a este nivel durante mucho tiempo. Es insostenible. En algún momento eso va a estallar. Es decir, yo te diría, Vladimir, que en este momento tenemos una oportunidad de empezar a desmontar la dinámica de destrucción en la que entró Venezuela hace ya bastantes años. Esta es una oportunidad que yo creo que tenemos que aprovechar, que podemos aprovechar, y que hacen falta voces que llamen a la sensatez. Y ojalá no dejemos pasar esta oportunidad, porque la podemos perder. Fíjate, a propósito de la CSAT, esta comunicación firmada por 25 venezolanos ha recibido mucho bombardeo, ¿no? Y también mucho apoyo. Y también mucho apoyo. Si una carta que he abierto... No, eso es muy importante, obviamente. Abierto un debate. Por ejemplo, yo lo apoyo. Yo apoyo esa carta. Pudieras haber agregado una que otra cosa, pudieras haberle quitado otra, porque toda carta o toda acción humana es perfectible. Pero la intencionalidad de la comunicación, pues, la respaldo. Y creo que luego un objetivo que es abrir un debate con respecto a la estrategia a seguir en este momento, sobre todo por los sectores que piensan en la necesidad del cambio en Venezuela. Creo que he abierto ese debate porque muestra... Un debate necesario. Muestra las costuras de la política de sanciones, la costura de la política de todas las opciones que están sobre la mesa, las costuras del inmediatismo. Todo eso lo muestra la carta y por eso quizás la reactividad que ha habido frente a ella. Bueno, yo creo que esa carta ha planteado un debate necesario. Permíteme hacer la autocita. Anoche, ayer publiqué un texto al respecto, dándole otra perspectiva, recordando que las sanciones... Esto es importante siempre ser preciso. Nos estamos refiriendo a las sanciones comerciales que entraron en vigencia en marzo de 2019 que afectaron directamente la economía venezolana y que tenían ese objetivo. Un conjunto de sanciones previas por distintos motivos, sanciones de tipo personal en su mayoría. Algunas las empezó a dictar el presidente Barack Obama, otras se dictaron en el año 2017, que son sanciones de tipo financiera que el gobierno norteamericano alegó tenían que ver con proteger su propio sistema de hechos de corrupción o de otro tipo de ilícitos. Y bueno, no se nos puede olvidar nunca que después de todo, al final del día, Estados Unidos es un país soberano. Pero hasta ese momento, hasta principios del año 2019, tanto la administración de Obama como la administración del expresidente Trump tenían mucho temor del efecto social, del efecto negativo que en la población venezolana podían tener esas medidas. Y ese fue un debate que hubo dentro de la administración republicana. Y curiosamente... ¿Y por qué se dieron adelante? Bueno, ya voy para allá. Y curiosamente, uno de los sectores que se opuso a esas sanciones, por sus propios motivos, evidentemente, fueron las compañías petroleras alidad de los republicanos. Es decir, el Partido Republicano en contra de su propio lobby, que es de tú, tomó la decisión de continuar. ¿Por qué lo hicieron? Por una cosa que tú mencionaste ahorita, el inmediatismo. Esto no se nos puede olvidar. En el año 2019, Venezuela estaba en una situación que parecía insostenible. Y también había elementos para pensar que había una gran inquietud en los cuarteles. Recordemos que en 2018, una gran cantidad de oficiales no regresaron a los cuarteles, después de las Navidades y después del fin de año. ¿Por qué? Por la situación económica. Recordemos que el presidente Juan Manuel Santos, aún no le había entregado a Duque, había dicho que él tenía información de que a Maduro le quedaban pocos días en Miraflores. Juan Manuel Santos, premio Nobel ahora de la Paz. Así recordó.